La obra civil está totalmente concluida y esperamos en los próximos días estar ya con el montaje de los arcos ornamentales y de iluminación de LED de última tecnología para poder, en un plazo realmente muy corto, entendemos que en agosto la obra del nuevo puente va a estar totalmente terminada. ¿Las autoridades provinciales asistirán a su inauguración? Seguramente haremos una visita para inaugurar el puente.